Eso, 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 mamita, dale mamita, dale mamita, ahí está, no, pégale duro, duro, ahí está, vale, pégale. Let's go, let's go, let's go, let's go. Dale, eso, otro, 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 venga, chiquito, venga, ya, ya, chiquito, venga, ya, chiquito, venga, eso, dale, eso, ya, otro, otro. Vamos, 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 vamos. Ahí está, mamita, ahí está, mamita, eso, mamita, dale, mamita, ahí está, mamita. ¡Vale mamita! ¡Vale mamita! ¡Ahí está mamita! ¡Vale mamita! ¡Vale mamita! ¡Ahí está! ¡Otro! ¡Otro! ¡Panita! ¡És muy mal frente! ¡Eso! ¡Duro! ¡Duro! ¡Pégale duro! ¡Ahí está! ¡Alarga en el suelo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Pégale duro! ¡Duro! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya! ¡Otro! 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 ¡Dale! ¡Pégale! ¡Para abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡P textbooks! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Gracias! ¡Gracias!